Hola, mi nombre es Roberto Peña y soy ingeniero eléctrico de la Universidad de Santiago de Chile. Ingresar a la USACH me permitió sumergirme en parte de la historia de Chile y entender cómo la USACH ha sido protagonista de ella. Muchos rincones de la universidad están plasmados de historias que te emocionan y te contagian de un espíritu social, emprendedor y de conocimiento. Desde esta casa de estudio y con un grupo de estudiantes formamos un proyecto de reciclaje de base tecnológica que nos motiva a luchar día a día por el cuidado del medio ambiente. Por eso yo también me comprometo y los invito a decir presente y futuro a nuestra universidad participando en este nuevo proceso de acreditación. Yo soy USACH.